Arribamos al pueblo de San Antonio Tecómitl, esta vez tres pequeños lobos, no hubo lluvia para nada y ahora otra vez la sorpresa de que nadie viene más que tres, bueno, otra vez este Toño haciendo acto de presencia, saludos a Shakira, está enamorado, adiós ese es amor, y aquel también se comunica con su bebé, eso es, Roman, querido Roman, se presenta de nuevo, saludos a la familia, anda por aquí, no anden malos pasos, eso es, San Antonio Tecómitl, bonito lugar, centro, todavía hay tráfico, aquí estamos, Tecómitl. Yo pensaba que nos íbamos a aventar la subidota esa bien perra, ¿la de la loma? Ajá, ajá. Se podría, ¿podemos regresar? Sí, yo dije, ay, no mames, está chidas a subida, ¿eh? Y el reloj de Tecómitl marca, las... Va retrasado, ¿no? Ya se quedó atrasado por tres horas. No. Sí, son las nueve, ¿no? No, 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 mira. Ah, no, son las once cuarenta y cinco. Exacto. Va adelantado por diez. Ajá, ajá. Eso.